Taramachín fue premiado junto al gran maestro Avilés, nada menos que en el Capitolio de los Estados Unidos un premio para dos grandes que la colonia peruana en ese país junto a autoridades gringas le entregaron por su contribución a la cultura peruana. Pero no puedo creer esto, pensé que ayer me habían distinguido y el día era la distorsión y estoy a punto de llorar, pero no lo voy a hacer porque maquillaje se me corre. Asumare Esto es un noviciente para mi trabajo, lo comparto con mis compañeros y con mi esposa aquí presente y con una persona que quiero mucho y que no está, pero está en Lima y que es mi fuente de inspiración para mi madre. Muchas gracias. Yo también me llamo Perú. ¡Usted es patria! ¡Usted es patria! ¡La es el centro de la esencia! ¡El ritmo de la luz de la mañana! Nadie lo para. A cuatro meses del estreno de la película que ha roto todos los récords taquilleros nacionales, los elogios y distinciones siguen llegando para el gran Carlos Alcántara. Bueno, para toda la gente de Los Ángeles que me están viendo ahorita y que no veo hace mucho tiempo, un abrazo fraterno, pronto llegaremos con la película y si no es con la película, el espectáculo y si no, con mi presencia para poder hacer alguna reunión, alguna actividad donde nos podamos ver todos. Esta vez el talento peruano era premiado por Partida Doble, dos grandes de nuestro país. Estaban juntos ante cientos de peruanos y autoridades gringas, recibiendo reconocimientos en la mismísima Casa Blanca, el Senado Norteamericano y la OEA. Unas palabritas desde la Casa Blanca. ¡Eso, maestro! Jamás me imaginé compartir un lugar al lado de un ídolo de mi infancia. Tengo la música criolla, me cortas cualquier parte del cuerpo y me sale música criolla. Quiero cantarle a mi tierra, verso de mi inspiración, y decirle a todo el mundo, al dar la fiel o de mi corazón. Así como lo pronosticara en la famosísima serie de Pataclau. Así es. Porque a partir de este momento me voy a convertir en un triunfador. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque me voy a los Estados Unidos. Cachín, Carlos Alcántara y la primera guitarra del Perú, el grandísimo Oscar Avilés, llegaron a los Estados Unidos en nuestro mes patrio para hacer reír y emocionar a los peruanos que emigraron en busca del sueño americano. El burro le dijo al gato, tú tendrás siete vidas, pero yo con esta te mato. Peruanos de Canadá, Chicago, Texas, Florida, California, Nueva Jersey y Nueva York que se reunieron en la Casa Blanca en busca de impulsar una nueva reforma migratoria y lograr conseguir un pedacito de tierras americanas que se llame Perú Village. Me encantaría poder llegar aquí a Los Ángeles o a algún país donde, como en otros países como Perú, tenemos el barrio chino, el barrio japonés, aquí hay el barrio italiano y me encantaría llegar a un Perú Village. Un sueño que la comunidad que representa al medio millón de peruanos que viven en los Estados Unidos quiere lograr. Y qué mejor que con el ejemplo, la alegría y la chispa de dos grandísimos peruanos. ¡Viva el Salud! ¡Viva! ¡Viva!